Así fue el exclusivo asado que organizó Gaby Álvarez en Ángeles, entre los invitados estuvo el actor británico Bradley James. Gaby Álvarez organizó un exclusivo asado que reunió a argentinos y figuras internacionales en la mansión que el restaurador y gurú gastronómico Adolfo Suálla posee en Los Ángeles, Estados Unidos. Hago eventos en Los Ángeles una vez cada dos meses. En esta oportunidad, hice un gran asado en West Hollywood. Fue un gran encuentro social de argentinos y americanos, explica el relacionista público. El evento contó con la presencia de 60 invitados, entre los que se destacaron el actor británico Bradley James, Las aventuras de Merlin. El baterista Franklin Vanderbilt, que es sesionista de Lenny Kravitz, los empresarios Lorenzo y Sharon Nadar. El actor Guillermo Zapata, el cirujano plástico Christian Pérez Latorre, la actriz Carolina Levy y la fundadora de Vendrome Sandrine Chevalier, entre otros. Durante el asado que comenzó a las 14 y culminó a las 20, 30 horas con un sunset y una mesa de tortas los invitados fueron agasajados con carnes y vinos de industria argentina. Fue de locos. Actores, actrices, diseñadores de moda, directores de cine y empresarios disfrutaron de un domingo de asado, contó Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!